Hola, ¿cómo estás? Mira, acabamos de hacer una calibración y esta fue la quinta calibración que hemos hecho online con nuestros amigos catadores de café. Y quería en este vídeo compartir algunas de las observaciones que hemos detectado a la hora de hacer esta cata. Aquí eran cafés de África del Este, ¿sí? Habían cafés de Etiopía, de Kenia, incluso de Congo, ¿sí? Y una de las cosas que nuestro colaborador, Chorchos, en esta cata nos ha preparado, gracias por la preparación y el apoyo al equipo de Chorchos, pero una de las cosas que han hecho es algo mágico porque han mostrado el impacto que tiene la cosecha, ¿sí? En una misma región en el café. Es decir, hablamos, por ejemplo, aquí en este caso de dos Etiopías. Una Etiopía era una Etiopía muy clásico con estos sabores más cítricos, más florales, un poquito de sabor a té, algunos frutos, pero luego la acidez de este café era un poquito más bajo al principio y lo curioso es que fue mejorando al final de la cata. El siguiente Etiopía que teníamos era mucho más intenso y mucho más complejo aromáticamente, la parte de té, la parte cítrico, salía muchísimo más que en la otra, pero este fue bajando un poquito al final de la cata. Entonces, hemos dado incluso un promedio de puntaje del café primero, de la Etiopía, esto, era un promedio de puntaje de unos 85 puntos, pero luego al describirlo, y esa es la magia de estas calibraciones, empezamos a describir, empezamos a escuchar a los demás y de repente nos dimos cuenta de que cuando analizamos el origen y analizamos la cosecha, que era un café de la cosecha 2020, es decir, ya llevaba dos años, ¿sí? En bodega. Y eso es mágico. ¿Por qué? Porque la parte compleja, aromáticamente, enzimáticamente, se dice profesionalmente, era un poquito menor. Luego, cuando se enfriaba este café, se empezó a mostrar realmente. Y lo que mostró es que esta acidez seguía mejorando, mejorando, y el sabor también seguía ahí, ¿sí? Y esto fue algo que para mí, personalmente, me ha impactado, porque muchos cafés que llevan tiempo cosechado, empiezan a bajar justamente en esa acidez. Empiezan a perder estos, digamos, componentes aromáticos y se transforman en componentes más maderosos, vegetales secos. Aquí, en este caso, no. Entonces, es algo impresionante de que esta región, digamos, o este café en concreto, imagínate lo que hubiera apuntado este café cuando fue recién cosechado. Es un aprendizaje maravilloso. Y estas son las cosas que se aprenden en Durante, la calibración online que nosotros hacemos cada mes, ¿ok? Hay muchos más aprendizajes, pero tampoco voy a entrar en todos los detalles, porque es algo que tienes que experimentar, ¿vale? Entonces, por eso te invito, si a ti te inspiras y dices, vale, ¿sabes qué? Yo quiero tomar en serio la parte de la cata de café y quiero compartirlo también con otros cataadores en España. Aquí abajo hay un botón o un enlace donde puedes inscribirte y te voy a enviar toda la información de esta calibración mensual para todos que viven en España e incluso en Europa, ¿vale? Queremos conectar la comunidad también hispanoparlante en Europa, ¿sí? Esto es algo que añadimos nuevo a esta calibración porque, bueno, escuchamos lo que nuestros clientes, digamos, nos piden y algunos viven fuera de España, entonces también quieren colaborar. Hemos tenido ya personas conectadas desde Italia, por ejemplo, desde Bélgica también. Y esta es la parte bonita de que se puede literalmente, desde Holanda, que se puede literalmente hacer por toda Europa, ¿ok? Hoy en día, Europa es, sí, muy fácil enviar las muestras, te llegan las muestras a tu casa y el día sábado o puede ser otro día viernes, eso depende del mes, vamos a catar todos juntos estos cafés, luego describirlos todos juntos, puntuarlos, poner el puntaje en un Excel para calcular lo que es la media, ¿sí? Y basado en esto, discutirlo después y sacar conclusiones que son aprendizajes. Entonces, esta cata se está convirtiendo en un aprendizaje continuo mensual y te quiero invitar también si eres una persona que recién inicia con la cata. Estas últimas catas hemos tenido invitados, es decir, cada persona que lo compra invita también a una persona que quizás a veces tiene experiencia catando, a veces no, pero así puedes tú desde tu casa con otra persona, ¿sí? Apuntarte a esa suscripción y puntuar también los cafés. Vamos a dejar que dos personas participen en la parte de la puntuación, pero si tú quieres invitar incluso a más personas para participar en tu cata en tu laboratorio, estás muy bienvenido a hacerlo. Es decir, por el precio de una suscripción mensual, puedes participar varias personas y así el aprendizaje es mucho más enriquecedor, tanto tú con tu equipo durante la cata, tanto cuando compartimos dos de cada suscripción. Ponemos en la hoja de cata el Excel, hacemos el puntaje, la descripción también es de estas dos personas que se apuntaron y de esta manera, sí, todo queda muy fácil, muy ligero, muy agradable, ¿ok? Otra novedad que estamos, pero bueno, para que entendáis que también es para personas que comienzan y es un aprendizaje continuo con café real. Cambiamos cada mes de los tipos de cafés, enviamos cuatro muestras a tu casa, tú preparas esto según el protocolo SCA para poder utilizar esta hoja, ¿ok? Pero si tú eres una persona que recién inicia, también puedes participar ya, ¿ok? Empezar a practicar, entender cómo funciona y combinarlo con nuestro curso Análisis Sensible Café hace que tú tienes la parte teórica del análisis sensorial estudiado antes de venir o durante toda tu suscripción y la parte práctica lo tienes por aquí. Hablando de esta parte, digamos, práctica, hemos añadido otro concepto que es el concepto de hacer un ejercicio sensorial antes de empezar. Yo, por propia experiencia, he detectado que cuando tú trabajas tu percepción, digamos, interno, tu percepción sensorial de manera personal, también aplica luego a que puedes percibir mucho más fácil todos los atributos en el café y disfrutes mucho más de una cata y una calibración como es en este caso. Por eso, los primeros 10 minutos de la sesión hacemos unos ejercicios y después empezamos cada uno a catar sus cafés, ¿vale? Y después se hace lo que es el puntaje y la descripción y el análisis también o, digamos, descubres qué hay detrás de esos cafés. Son catas ciegas, no sabes cuáles son, pero al final de la sesión revelamos a veces incluso con los productores o con los importadores o comerciales de esos cafés cuáles son las características y qué ha provocado esta característica en origen y eso, bueno, es un aprendizaje continuo, ¿vale? No voy a hablar más, experimentalo, experimenta un mes, es una mensualidad. Si te gusta, si sigues el mes siguiente, si no, lo cancelas, no hay ningún problema, pero pruébalo por lo menos una vez y júntate con otras personas para ser parte de esto, ¿sí? Parte de la primera calibración mensual en el mundo que hemos creado con el estudio de café y es algo que realmente tiene mucho potencial. Entonces, apúntate y sé parte de este primer grupo. Nos vemos en el próximo, un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.